En esta nueva etapa, los objetivos que nos planteamos es llevar a cabo un proceso de modernización que ya toca después de 25 años. En ese proceso de modernización es fundamental consolidar lo que ya somos, somos la principal institución pública en el ámbito de la investigación en la política de seguridad y defensa en España, ampliar esos estudios a las nuevas áreas que vienen determinados por la propia evolución de España y de España dentro de la sociedad internacional, como es la ciberseguridad, como es la inteligencia artificial, como es esa visión integrada de la seguridad que tiene que ver con la seguridad humana, alimenticia, energética, etc. Pensamos que con el Instituto y con el Observatorio de Paz, Seguridad y Defensa que acabamos de constituir podemos ayudar y acompañar a procesos fundamentales para España y para la sociedad internacional. El Instituto Universitario Gutiérrez Mellado aporta un ejemplo de lo que debe ser un proyecto de investigación universitario. En el siguiente sentido, en primer lugar, es un instituto donde se está generando investigación que da respuesta a grandes desafíos, incentivando la cultura de la paz, la cultura de la seguridad, muy especialmente. Pero además es un instituto concebido desde la colaboración interinstitucional. Es el mejor ejemplo de la importancia que tienen las alianzas, en este caso con las Fuerzas Armadas. El Instituto y esta colaboración con el Ministerio de Defensa cuenta con un anchuroso futuro donde la excelencia académica, tanto en la parte docente como en la parte de investigación, todo ello con una vocación claramente internacional, van a ser las constantes de actuación que van a presidir todas las líneas de actuación del Instituto en los próximos 25 años. Mi pretensión ha sido reflejar en el libro conmemorativo de los 25 años del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado lo que ha significado en la vida universitaria, y concretamente más en la UNED, la aparición de un instituto especializado en estudios de paz, seguridad y defensa. Para ello, ha seguido todo el proceso, desde el proceso de su creación hasta el actual año 2022, haciendo hincapié especial en lo que ha aportado a la docencia de estas materias, a la investigación, a la transferencia del conocimiento. Entre los valores que yo resaltaría del general Gutiérrez Mellado, indicaría, en primer lugar, su valentía al aceptar un cargo que era muy difícil en aquellos momentos. Es decir, ahora muchos olvidamos que la transición fue un proceso difícil y lleno de obstáculos. Y uno de los principales obstáculos era la actitud que pudieran adoptar las Fuerzas Armadas ante el proceso reformista. El general Gutiérrez Mellado, yo creo que España, en su conjunto, le tiene que estar agradecido. Gutiérrez Mellado es uno de los grandes personajes de la transición española, es uno de los grandes personajes de la democracia española. Sin Gutiérrez Mellado no se entendería la democracia. Esa imagen que nunca se olvidará, los que lo vivieron y los que no lo vivieron, que luego lo han visto él de pie en el Congreso, defendiendo la democracia, la democracia con mayúscula ante el golpe de Estado, es algo que nunca olvidaremos. Pero además, Gutiérrez Mellado supuso, es el padre de nuestras Fuerzas Armadas actuales, modernas, preparadas, responsables, y un ejemplo para España y para el mundo. Por tanto, yo creo que España, en su conjunto, tiene una deuda de gratitud con el general Gutiérrez Mellado. Es muy importante que la ciudadanía en España conozca lo que son las Fuerzas Armadas y lo que conozca también la importancia de la paz, de la libertad y de la seguridad en un mundo como el que vivimos de tantos conflictos. Y eso, la mejor manera que se puede hacer es trabajando conjuntamente desde la universidad, con la universidad y también con las personas de las Fuerzas Armadas que tienen una experiencia y que pueden proyectar ese conocimiento. Tenemos una gran responsabilidad y esa es que quienes nos sucedan se sientan tan orgullosos como hoy nosotros nos sentimos del legado que hemos recibido. Gracias. 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 Gracias.